Las últimas semanas, Ucrania ha estado en el foco de todos los informativos debido al aumento de tensión y la posibilidad de una invasión por parte de Rusia. Pero ¿quién gana realmente con la situación actual y con la hipotética guerra en el antaño territorio soviético? ¿Por qué ahora y no antes ha surgido este conflicto? Para entender la situación actual debemos retrotraernos al año 1991 y por lo tanto al desmembramiento de la Unión Soviética. Tras la caída del bloque soviético, Rusia entró en una crisis política pero sobre todo económica que la apartó durante más de una década de la primera línea de la política internacional. Por su parte, tras la caída del bloque del Este, Estados Unidos pasó a quedar como única potencia a nivel mundial, ejerciendo desde entonces su influencia en todo el mundo sin que nadie le hiciese sombra. Con la llegada del nuevo milenio, una nueva potencia surgió en Oriente que en poco más de 20 años ha conseguido rivalizar económicamente con el poderio estadounidense y no es otra que la actual China. Durante su periodo de hegemonía, Estados Unidos no sólo aprovechó para influir económicamente en los dos hemisferios, sino que también tejió sus hilos en el ámbito político, con especial atención en las antiguas repúblicas soviéticas y países que formaron parte del pacto de Varsovia. De este modo y utilizando a la OTAN como herramienta, la alianza se fue extendiendo cada vez más hacia el este de Europa, integrando incluso a muchas ex repúblicas soviéticas y llegando hasta las mismas fronteras de Rusia. Durante este periodo de expansión, Rusia no se encontraba en situación de impedirlo, aunque siempre ha protestado porque considera una agresión el acercamiento de la OTAN a sus fronteras, impidiendo de esta forma a Rusia defenderse ante un hipotético caso de ataque, dado que la distancia de lanzamiento de misiles estaría dentro de un rango que no da tiempo a defenderse de la misma. Pero la Rusia de 2021, año en que empieza a enquistarse esta situación, no es la Rusia del año 2000. Es cierto que sigue siendo más una potencia militar que económica, pero que ha conseguido recomponerse y ha dicho basta, ante la posibilidad de que Ucrania llegue a unirse a la organización del tratado del Atlántico Norte. El momento, como bien han insistido varios analistas, se trata del aprovechamiento de Putin de una ventana de oportunidad. Por un lado, la elevada inflación con el precio de las materias primas por las nubes, materias primas, por cierto, del que Rusia es un gran proveedor. Y por otro lado, la debilidad occidente y especialmente del ejecutivo de Biden. Por lo que el astuto presidente Putin ha elegido este momento para poner pie en pared y hacer valer su poder en lo que considera su zona de influencia. Pero entonces, ¿quién gana con esta situación? Pues como suele ocurrir, siempre gana el mismo. Hemos podido ver como en las últimas semanas el ejecutivo de Biden ha pasado de decir que no intervendría ante un ataque de pequeña escala contra Ucrania a elevar la apuesta en todos los niveles, desde el económico hasta el militar. ¿Y a qué puede deberse este cambio? Pues tiene varios motivos. El primero es la debilidad del ejecutivo de Estados Unidos con unos índices de popularidad bajando, unas elecciones de medio término a la vista y una inflación disparada. Y como siempre se hace, si tienes problemas internos, no hay nada mejor que buscar un enemigo en el exterior. Por si esto fuera poco, Estados Unidos está sacando rédito económico de la situación actual, al estar interfiriendo en la apertura del gaseoducto North Street 2 que une Rusia y Alemania, e instando a los países de la OTAN a que busquen fuentes de abastecimiento alternativas mediante el gas licuado. ¿Y a qué no sabéis quién se ha convertido en el mayor exportador de gas licuado en los últimos meses? Efectivamente, Estados Unidos de América. Y este es uno de los motivos más importantes por los que Estados Unidos y la OTAN en colaboración han aumentado la apuesta en Ucrania. Pero esto no va a evitar la apertura de un gasoducto y vender más o menos gas licuado. Es mucho más importante. Se trata de frenar a una Rusia que quiere volver a pintar algo en el plano internacional y que se expande económicamente en sus áreas históricas de influencia. Y es que Estados Unidos no puede permitir que le surja un tercer competidor en plena guerra comercial y económica con China, que será su verdadera trinchera en las próximas décadas. Esto en resumidas cuentas es el motivo por el cual hemos llegado hasta aquí. Y imagino que ya os habréis dado cuenta de que en ningún momento he nombrado a la Unión Europea o a ningún país de Europa. Y es que en realidad, ni Europa, y aunque cueste decirlo, la propia Ucrania, pintan nada en este conflicto. Pero todos se ven arrastrados a él por el interés de la geopolítica, de las potencias que de verdad se están jugando una partida de jedrez. Podría extenderme muchísimo más y profundizar en muchos más aspectos, pero en términos generales, esto sería una breve explicación de cómo hemos llegado a esta situación y quién gana con la misma. Pero la delgada línea entre la amenaza y un conflicto abierto puede hacer que no solo no haya un ganador, sino que al final, perdamos todos. Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto de lo que está sucediendo en Ucrania. Dejádmelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.